¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo día de recompensas Semanita de recompensas chicos, donde tenemos un montón de cosas, porque aparte de las recompensas Tengo el sobre de icono momentos más 92 asegurado, tenemos player pit, además de todo eso tenemos el sobre de 3 jugadores más 87 Como veis, tenemos contenido de extrema calidad y obviamente chicos, como cada semana os traigo varias cuentas top 100 Así que chicos, no nos vamos a enrollar más, vamos a empezar con las cuentas top 100 y luego para terminar abrimos lo mío Así que venga, vamos a comenzar y empezamos esta semana chicos con la cuenta de Jesús Vamos a ver Jesús top 34 del mundo, o sea, cositas chicos, cositas Y venga, a ver si sacamos cosas tochas, la semana pasada le saqué a Jesús el cristiano Ronaldo rojo A ver esta semana Pues esta semana de momento un Frenkie de John, que está bastante bien No sé si le podrá meter en la plantilla o no, pero lo pillamos El segundo vamos a pillar a Fekir, porque en los demás tampoco hay nada del otro mundo Tercero, Neuer, Jesús Navas, vamos a pillar a Neuer por media No creo que vaya a utilizar a Jesús Navas Por aquí tenemos Uff, vaya mierda chaval André, 92 Y el último rojo chicos para Jesús Gundogan, madre mía Muy flojos eh Muy, muy flojos los rojos esta semana Aunque bueno, el de John ese no está mal, pero Pero ya digo que flojete Y ahora tenemos sobre, porque esta semana Obviamente chicos, tenemos al Cristiano 99 Tenemos al Messi 99 Esta semana lo vamos a abrir todo, sí o sí Venga, primero de 100 Que camina también ¿Es de los nuevos? O es Champions Ah, es Champions de Gea Es que como veo la pantalla rara por el Sare No sabe si, pues, podía ser la por O era de Gea Pues nada David de Gea Y poco más Y chicos, para terminar Vamos con el sobre de los 11 Tots Los otros sobres no los habéis visto Porque no ha tocado gran cosa Y a ver, el de los 11 Tots Tenemos Alemán Neuer, chaval O sea, perdemos prácticamente todo lo gordo Lo perdemos No sé, detrás de Neuer Un Rashford, algo así Podría salvar esto Pero vamos Ya os digo que tiene mala pinta Neuer Navas Lautaro Bueno, el Ben Yedder este muy bien, eh ¿Cuánto vale Ben Yedder? Bueno, por lo menos sigue costando Unas 700.000 monedas Luego el resto ya sí que es más flojete Lautaro, ¿cuánto vale? Lautaro 150 Muriel valdrá Por ahí 100.000 Carrasco, ¿cuánto vale? Otra 150 A ver No está mal Más de un millón de monedas es Pero bueno Que podríamos haber sacado algo más tocho Así que chicos Vámonos ya Con la segunda cuenta Estamos ahora chicos En la cuenta de Robinson Robinson es la primera vez que la abrimos Y tiene 173 del mundo O sea Otro sobrecito de 11 Tots Y bueno Vamos a ver esos rojitos El primero Vamos a pillar a Muriel Además creo que es colombiano este chico Seguro que le hace ilusión Segundo de aquí Vamos a pillar Yo creo que cancelo, ¿no? Por lo menos Es utilizable Cancelo Tercero Aquí vamos a pillar a Ederson Por media 94 Y el último rojo Chicos Tenemos Mira Otro colombiano Vamos a pillarle a cuadrado A ver A ver Flojetes Sobre todo por media Pues bueno El Ederson tiene 94 Pero el resto Poca cosa Y bueno Vamos ahora con los sobrecitos A ver si tiene más suerte que Jesús Vea Sobre de 100.000 monedas Chicos Camina A ver Pero es que es normal Es que normal, ¿no? Inglés Harry Kane Siempre Kane Siempre Bueno Por lo menos le ha caminado uno Por lo menos le ha caminado uno Harry Kane Chicos Y a ver detrás de Kane Lucas Leiva Goretzka Martial Pues poca cosa Y venga Tenemos otro más de 100 Que también camina A ver este si es mejor España MCD Busquets No, peor Peor porque tiene menos media Busquets de hecho Debería salir Como carta especial En el segundo equipo Porque yo creo que ha hecho una Eurocopa Bastante buena Busquets Acuña Y chicos Nos queda confiar todo En el sobre de 11 Tots Así que Robinson Muchísima suerte Primera vez que le abrimos Y a ver si se lleva Buen recuerdo de mí Robinson Se lleva Francés Benzema 97 Bueno Media alta No muy caro No muy caro Benzema ya Pero media alta A ver Karim Y detrás de Karim Puede venir cosas Neymar Chicos Neymar Júnior Ni tan mal Ni tan mal Si que ha bajado Neymar No Bueno Aún así son 5 millones de monedas Neymar Pues ni tan mal Chicos Ni tan mal Robinson Se va a llevar Buen recuerdo Nuestro Chicos Y nos queda Una cuenta Tots 100 más Obviamente La cuenta de Fer Así que chicos Aquí estamos En la cuenta de Fer 82 del mundo Bueno Este es chaval Todas las semanas Todas las semanas Tots 100 Y vamos a ver Vamos a ver Que el rojito le sacamos A Fer Vamos a pillar media Neuer Porque obviamente Fer no le va Ningún rojo casi Aquí vamos a pillar André Flojetes El tercer rojo Para Fer Rubén Díaz Está la Cro Está Lautaro Pero tiene menos media Venga vamos Uno tocho Uno tocho Para Fer Teo Ojo Ni tan mal Ese Teo Ese Teo Ni tan mal Aunque creo Que lo tienen normal Y el último Chicos Le voy a pillar A Cesiña Obviamente Yo hubiera cogido Al 94 Pero claro No sé dónde Lo voy a piter Así que le pillamos A Cesiña Y fuera Vamos ahora Con los sobres De Fer Chicos A ver El primero de 100 Que camina A ver Las cartas especiales No salen Inglés Harry Kane Otra vez Mira Ahora es Vardy Ahora es Vardy Que normalmente Suele ser Harry Kane Oye Vardy no ha ido A la Eurocopa Mira Rashford Ese sí ha ido Venga Último Sobre de 100 Que camina También Bueno Pues caminante Chicos Y el sobre Tocho Keylor Navas Bueno Por lo menos Camina Por lo menos Camina Chicos Keylor Varane Javi Martínez Guardamos Todos chicos Y sobre De 11 Tots Para Fer Que bueno Fer no necesita Nada porque tiene El mejor equipo Que se puede Hacer en FIFA Pero bueno Si le queda Algún millón Más Pues siempre Son bienvenidos Fer Francés MI Coman La portada Es Coman Es que detrás No puede venir Nadie No puede Venir Nadie Coman Fonte De Pol Lo que os he dicho Bueno Un Bamba Tiene que dar suerte Que encima le viene Un Bamba Que bueno Que ya vale 250.000 monedas También te digo Pero bueno Flojo El más flojo Que he visto yo De Top 100 Y chicos Para terminar Vámonos a mi cuenta A ver si sacamos algo Pues chicos Aquí estamos en mi cuenta Ya sabéis que esta semana Pechito helado Nos quedamos con 19 victorias Perdiendo Los dos últimos partidos No pudo ser Pero bueno Al final para los rojos No nos influye en nada Y además Os he preparado aquí Que han tenido de calidad Chicos Tenemos unos cuantas Mejoritas de elección Así que vamos a abrir esto primero Y luego Abrimos los rojos A ver El primero Mira el caminante Jordi Alba Tengo que decir chicos Que el otro día Me abrí 130 mejoras de estas Y borré el vídeo No digo más Dos veces Philips Y ya No me tocó nada Fue lamentable A ver si hoy tenemos más suerte Salvio Cancelo Vale Mira cartitas de colorines Quiero Uy Romero Bueno colorines chicos Tenemos colorines Aunque sea el peor Pero bueno Bueno el peor quizás es Claudio Bravo Te firmo a Claudio Bravo Te lo firmo A ver Seguimos Sule Esto me viene bien Para Para los SBCs Vamos a pillar a Vanega Yo creo que con el Romero Ya vamos servidos Leno 85 de media Por aquí Vamos a pillar a Escudero Mismamente Y cuando nos queda Nos queda Una o dos Paquito Uy Paquito da suerte Dice Pumus Y quedan tres Nabri 85 Bueno Por aquí tenemos Sancho 87 Vale Y la última chicos Eh Ve Yo lo he intentado eh Ya habéis visto lo he intentado Nos hemos llevado un Romero Poca cosa más Nabri y Vanega Los puedo cambiar Vanega no Y Nabri Tampoco Bueno Ahora los meteremos en algún lado Y a ver Los rojos de esta semana Míos chicos Carrasco También te digo Voy a haber cogido al otro Porque Carrasco encima lo tengo Benzema De Bruin Madre mía Lo tengo Que mala suerte eh A ver Mala suerte entre comillas Pero es que tanto a Benzema Como a De Bruin Los tengo a los dos En azul Vamos a pillar a Karim Que es el de más media 97 O sea los rojos no habían sido malos Rubén Díaz Benzema La verdad que ni tan mal Así que chicos Nos queda para terminar El icono más 92 Vamos a rezar Que el otro día nos tocó pelea A ver si hoy nos toca uno tocho Y un momento chicos Porque es que no me acordaba Pero fijaros todo lo que me queda aquí Si tenemos todos estos sobres 10 Juárez más 82 Oye Quién sabe Está Cristiano Que puede tocar aquí Venga Especial por lo menos Normal no Hombre Normal no Brasil Portero Alisson Ni Alisson Encima Ederson Encima Ederson La semana pasada Meto con Neymar En estos Os recuerdo Ederson 88 También te digo Por lo menos al caminado Que he visto a gente Que ni le caminaba Luego el resto del sobre Basurita Pero de la buena Vea Recogemos estos Estos Descartamos Y tenemos también El 3 más 87 Si no me equivoco Ahí está 3 Juárez más 87 de media Venga Por favor Por favor Camina Bueno claro También normal Verás tú Como son 3 87 88 88 88 Cross He visto a gente Con 3 De colorines Con 3 Y yo un Tony Cross Yo un Tony Cross Que no es mi año Chicos Que no es mi año Cross Arnold Bernardo Silva Puedo cambiar Si lo puedo cambiar Chicos Nos queda confiar En el icono Nos queda confiar En el icono Hoy no vamos a tener Ni escondite Ni nada Icono momentos Más 92 Para acabar Nos despedimos Con Mira Nacionalidad buena España Delantero Torres Butragueño Bueno A ver Encima esta semana El FUTCHAMPIONES De españoles Escucha Se firma Se firma Se celebra Emilio Pues ni tan mal Pues con Butragueño Chicos Lo dejamos Espero Que os haya gustado El vídeo Espero que le apoyéis Con un buen me gusta Que os suscribáis ¿Cuánto vale Butragueño? 700.000 moneditas Yo creo Que ha salido rentable El sobre Así que como digo siempre Dejad un buen me gusta Suscribiros chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega cacho Partidazo Si juega plaf De mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUTCHAMPIONS Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable